De verdad que muy contento, Barquis Cimetro está en fiesta, mira esto, increíble, de verdad que agradecido con los jugadores porque son los verdaderos héroes de esto y te reitero que quiero mandarle muchos saludos a mi papá que lo está viendo por televisión y que yo le debía un regalo, se me escapó dos veces y ahora se lo regalo a él, un saludo y bueno que los muchachos puedan disfrutar. Aquí aparte de que es el equipo que más goles hizo, el que menos recibió, es el mejor grupo, eso no tengo la menor duda, le ganamos un gran equipo, Mineros para mí, iba a ser el campeón del torneo, siempre lo dije y bueno pudimos ser nosotros, así que muy contento. Sí, sí, le doy gracias a Dios porque estaba esperando la oportunidad, se la pedí mucho a Dios ahí, hicieron los dos cambios y yo veía que no iba a entrar y de verdad le pedí mucho a Dios y me dio la oportunidad y gracias a Dios me salieron todas las cosas bien. No, bueno, sabíamos que teníamos que ganar indiscutiblemente y teníamos que esperar un resultado para poder quedar campeón el día de hoy, se dio contento, agradecido, primero bendecido con el señor por una me está teniendo la oportunidad de volver a quedar campeón, este es lo más lindo que hay en el fútbol, se le dedicó a toda mi familia allá en San Cristóbal que creo que están más contentos que yo y nada, agradecido de verdad, mi esposa, mis hijos, ellos son los que me dan fuerza para seguir a la cancha día a día a portarme toda la arena. No, bueno, la verdad que contento por este grupo que se armó, cuerpo técnico y jugadores, yo creo que se armó un buen equipo y gracias a Dios pudimos conseguir este título para darle la alegría a toda esa gente que tanto lo necesita. Sí, sí, contento por ese gran trabajo que se hizo desde el inicio del torneo, sabíamos que no era fácil, teníamos rivales bastante complicados que vayan muy bien al fútbol, pero bueno, hoy somos campeones y tenemos que celebrar. Constancia, constancia, dedicación, premio al trabajo, al sacrificio, al profesionalismo, al grupo, al cuerpo técnico, a la hinchada, yo creo que no es solamente un detalle el que te hace campeón, son muchos y el Lara los tuvo todos en todos los partidos. Sí, bueno, mucha actitud, mucha mentalidad positiva, el grupo de verdad estaba muy mentalizado en este partido, sabíamos que era el partido que nos podía dar el campeonato y bueno, con las manitos de Táchira, con Caracas, sabíamos que a ellos les tocaba dura, nosotros también, y sabíamos que si hoy las cosas las hacíamos bien todos, iba a pasar lo que está pasando ahora. Creo que se hizo un gran trabajo durante todo el partido y también desde el 20 de junio que bueno, se arrancó con este proyecto y que hoy tiene uno de los primeros frutos que nos planteamos desde ese día. Mira, conseguimos el resultado importante, tarde y otra partida salimos a ver todo en la cancha y bueno, importante ahora que pudimos sacar el resultado con Minera, un equipo complicado y le dimos la vuelta. Sí, sí, yo creo que sí, el profe lo primero que nos pedía era defender bien, porque sabía el potencial que tenemos nosotros, por algo es el equipo más goleador y creo que el más organizado en defensa, porque eso lo demostramos hoy, uno organizado en defensa y pudimos lograr las cosas en ataque.